Bien, seguimos en Santiago de Cabo precisamente con el teniente gobernador don Fernando Márquez para que nos pueda informar sobre las vías de transitabilidad que vemos que se encuentran en pésimas condiciones. Sí, muy buenos días a todos los amigos del canal y pueblo de Santiago de Cabo y la provincia. Es lamentable que hasta ahora no haya ni una ordenanza para limitar el pase de estas maquinarias pesadas, ¿no? Pasan por la plaza de armas, pasan por la calle Tupamaros dejando una calle polvorienta continuamente y ellos vienen a hacer una elaboración de compus a la parte costada del estadio municipal de Santiago de Cabo. ¿Nadie les dice nada? Nadie les dice nada porque por la plaza de armas incluso pasan con su llanta llena de barro pestilente de ese material y no, no, no pasa nada. La polvadera, sí, 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 la tierra y sobre todo ya también esos movimientos pesados, ¿no? Vienen perjudicando algunas casas, ¿no? Vemos las calles polvoritas. Sí, no, hasta el momento más de un año que están así con varios desmontes, ¿no? Y las calles, la basura y la municipalidad, bueno, ya tienen conocimiento los anteriores gerentes, algunos han renunciado ya y no pasa nada, ¿no? A todo esto también, señor Fernando, vemos que los buzones se ven afectados. Exactamente, este es el asunto acá entre la calle Tupamaro y Amargura, la maquinaria pesada lo viene ya malogrando demasiado ya. Sí, sino que nadie toma carta en el asunto a pesar que uno se acerca a coordinar, ¿no? Me acerqué anteriormente a coordinar con el señor William que ya no es gerente, pero ahí quedó todo, ¿no? No sé qué quedará, aunque los traiga de la mano quizás, ¿no? Pero así no es. Y yo creo que ellos deben velar ya por la salvabilidad y evitar que haya rompimiento. No se avanzó nada cuando estuvo el señor William Gratino. Al menos acá en Santiago, no, poco se hizo, poco, poco se hizo. No se ha hecho lo que debería hacer, porque seguimos de igual. Seguimos por el desorden, los desmontes, las unidades que creo que ojalá Santiago ya llegue y reediquen. Entonces, unidades también que están ubicadas al costado de la policía, en las calles, ¿no? Durmiendo ahí todas las noches, 24 horas. ¿Existe o no ordenanza municipal? Hasta donde sé, dicen que hay una ordenanza. Lo que falta es la aplicación, creo yo, ¿no? Yo creo que les debe aplicar ya la ordenanza municipal para aquellos que están infracteando la vía pública en Santiago de Cabo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!